¡Adivina el bebé! ¡Intenta adivinar cuál bebé es Jenny! ¡Gané de todos modos! ¿Cómo lo vas a hacer? Basándome en sus rasgos. ¡Bien! ¡Veamos! ¿Podrá Wolfo encontrar a Jenny en la primera adivinanza? ¡Oh! ¡Esta no es Jenny! ¡Oh no! ¡Wolfo no puede tocar a Jenny! ¿Cómo puedes ganar este juego? ¡Gané este juego gracias a ti! ¡Oh! ¡Entonces cómo ayudó Wolfo a Mamá Lobo! ¡Vaya! ¡Así que Wolfo puede oler a Mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wolfo! ¡Ja! Los bebés pueden reconocer fácilmente el olor familiar. ¡Por eso pueden encontrarme! ¡Juguemos de nuevo! ¡El nuevo hijo favorito! ¿Cuándo vendrá Mami? ¡Oh, no! ¿Qué le pasa a mamá Wolf? ¡Quédate aquí, ¿de acuerdo? En su imaginación, Wolf piensa que su familia ya no lo ama. ¡Mami acaba de dar a luz a la bebé Lucy! ¿De verdad? ¡Quiero verla! ¡Oh, cachorro! Debes quedarte aquí hasta que te recuperes. ¿Usted podría llevarme al baño? ¿Por qué Mami está aquí? ¡Ella tiene que quedarse aquí con la bebé! ¡Ya no quieres pasar el tiempo conmigo! ¡Solo amas a Lucy! ¡La bebé Lucy aún es frágil! ¡Por eso necesita el cuidado de mamá! Además, todavía tienes gripa y por eso no puedes verla. ¡Ajá! ¡Si Wolf se acerca a la bebé, Wolf la infectará con gripe! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Wolf mostró su amor por los bebés a su manera! ¡Qué bien! ¡Es la imagen perfecta para nuestra nueva casa, ¿cierto? ¡Los primeros pasos de Lucy! ¡Lucy, pásame el lápiz amarillo, por favor! ¡Vamos! ¡Oh! ¡La pequeña Lucy es tan traviesa! ¿Quieres jugar al fútbol? ¡Levántate y atrapa la pelota! ¡Cielos! ¡La pequeña Lucy puede jugar al fútbol, ¿cierto? ¡Oh, no! ¡Lucy casi se lastima! ¡Ni siquiera puede andar todavía! ¿Cómo puede jugar al fútbol, Wolfo? ¡Si Lucy supiera caminar! ¡Vaya! ¡Veamos! ¿Qué idea tiene Wolfo? ¡Oh! 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 ¡Wolfu se esfuerza tanto por enseñar a su hermana! ¡Pero Lucy aún no sabe caminar! ¡Estoy en casa! ¡Oh! 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 ¡Finalmente, Lucy ha cumplido el deseo de Wolfu! ¡Cariño, Lucy está caminando! ¡Oh! ¡Estos son los primeros pasos de Lucy, niños! ¡Wow! Lucy ya puede caminar. Tienes que vigilarla con más cuidado. ¡Sí, mamá! ¡Ja! 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 ¡Fuelvo! ¡Ja! ¡Es tan genial! ¡Lucy me quiere mucho! ¡Mira esto! ¡Mira! ¡Lucy también me ama! ¡Pero yo solo puedo hacerla reír! ¡Oh! ¡Tarán! ¡Oye! ¿Dónde está Wolfu llevando a Lucy? ¡No te acerques a Lucy a partir de ahora! ¡Ella me quiere más! ¡No te acerques a Lucy! ¡Cuidaré de ella! ¡Uf! ¡Wolfo no solo prohíbe a Lucy jugar con sus amigos, sino que también prohíbe a su familia acercarse a Lucy! ¡Ah! 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 ¿Lucy había dejado de quererme? ¡No! ¡Ah! No es así. Los bebés sienten curiosidad por todo, así que no puedes enterarse en una sola cosa. ¡Oh! ¡Yo me encargo! Lo siento, Lucy. ¿Ya has entendido algo más sobre el bebé? ¡Wow! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Princesa! ¡Princesa Cat! ¡Wolfo te protegerá! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Oye, princesa! ¡Los monstruos están atacando el castillo! ¡No! ¡Iré contigo! ¿Cómo lucharán el príncipe Wulfu y la princesa Kat contra los monstruos? ¡Corten! ¡Oh! ¡Hemos terminado con la práctica! ¡Vamos a descansar! ¡Actuaremos en 30 minutos! ¡Sí! ¡Resulta que los niños se están preparando para la actuación! ¡Hola! ¡Siento llegar tarde! ¡Oh, no! ¡Los trajes están rotos! ¡Oh, no! ¡Solo tenemos 10 minutos! ¡No hay tiempo para arreglarlos! ¡Es hermoso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oigan, chicos! ¡Sí! ¡Aléjate! ¡Oh no! ¡Alto! ¡Genial! ¡Cielos! Para salvar a la princesa, Wolfo se ha convertido en un monstruo. ¿Estos zombies tienen miedo al agua? ¡Alto! ¡Gracias a la inteligencia de la princesa Kat, el castillo está a salvo y todos han vuelto a la normalidad! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! Jenny, la bebé modelo ¡Cambiemos la imagen de Jenny! ¡Guau! ¿Acaso Lucy quiere convertir a Jenny en una bebé modelo? ¡Ajá! Jenny va a ser muy popular. ¡Veamos! ¿Qué estilo le quedará a Jenny? ¡Mami! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Así ganarás el concurso! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Ah! ¡Por favor, mami! ¡Llévanos al hospital! ¡Ja! ¡Ja! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Todos los bebés son muy lindos! ¡Ja! 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 ¡Parece ser que a Jenny no le gusta el estilo soft! ¡Era, señora Bumbo! ¡Jenny! ¡Guau! ¡Miren! ¡Jenny se ve genial! ¡Y este es su estilo favorito! ¡Se lo debemos a la mamá de Bumbo! ¡Au! ¡Papá está embarazado! ¡Mamá tuvo náuseas matutinas! ¡Así que Papá Lobo tuvo que comer la parte de mamá! ¡La barriga de Papá está a punto de ser tan grande como la de mamá! ¡El bebé está creciendo! ¡Así que mi barriga también está creciendo! ¡Bebe un poco de leche! Papá también va a tener un bebé, así que también tengo que cuidar de él ¡Guau! ¡Wolfo tiene una idea muy interesante! ¡Gracias, hijo! ¡Gracias, hijo! ¡Gracias, hijo! ¡Wolfo está atento! ¿Cierto? ¡Ya viene el bebé! ¿Qué le pasa a Papá Lobo? Quédate aquí conmigo. ¿Y cómo está mi papá? Está bien, está en la habitación de al lado. ¿Cuándo llegará tu bebé? ¿No es la primera vez que das a luz? ¡No puedo quedar embarazado como mamá! ¡Me duele el estómago porque comí demasiada comida rápida! ¡Mamá acaba de dar a luz! ¡Así que nos necesita! ¡Vamos! Y también es porque Papá come mucho. ¡Por eso tiene la barriga tan grande! ¡Come demasiado! ¡Cuidar un bebé no es aburrido! ¡Por favor, cuida de ella! Tengo que hacer el almuerzo. ¡Sí! ¡Ve, Jack! ¡Para ti! ¿Cómo cuidar a Wolfo al bebé para ayudar a mamá? ¡Muy bien! ¡Puedes jugar con esa casa tú sola! ¡Para ti! Fin del juego Toma el mando y no me vuelvas a molestar ¡Parece que las travesuras de Lucy hicieron infeliz a Wulfu! ¡Y Lucy realmente quiere jugar con Wulfu! ¿Qué sucede, chicos? ¿Wulfu? No sabes cómo jugar con ella Déjame mostrarte Mamá Loba tiene una forma de hacer que Wulfu juegue con su hermana de forma más divertida ¡Lo probaré! ¡Buen trabajo! ¡Genial! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Mami! ¡Ella es tan linda! ¡Niños! ¡Recuerden pasar tiempo jugando con sus hermanos! ¡Alto! 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 ¡Mami ya no está en casa! ¡Tengo que salir! ¡Por favor, cuídala! ¡Sí, mami! ¡Adiós! 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 ¡Sigamos esta lista para protegerla! ¡Adiós! 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 ¡Sí, sí! ¡Wow! Habiendo aprendido de otras veces, esta vez los dos hermanos tenían una lista Oh. Wow. Oh. Uh. Hmm. Hmm. Oh. 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 Hmm. Mientras tanto… Oh. Hmm. Hmm. Oh. ¡Ya veo! Ya que no tenemos que ir, regresaré a casa. Hmm. Oh. 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 ¡Vamos! Ajá. Se ve bien, pero deben de tener más cuidado. Oh. ¿Qué irá hacer Mamá Wolf? Ajá. Oh. 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 Oh no. Jenny. Oh. Oh. Ay Dios mío. ¿No es esa Jenny? ¿Qué tal, niños? ¡Mami! ¡Alguien secuestró a Jenny! ¡Ajá! ¡Alto! 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 ¡Yo fui la que se llevó a Jenny! ¿Pero por qué Mamá Wolf hizo eso? ¡Se olvidaron de cerrar la puerta con llave! ¡La próxima vez tengan más cuidado! ¡Lo entendemos! ¡Sí! ¿Qué está pasando aquí? ¡Fuera de mi camino! ¡Camión de emergencia! ¡Ay no, Lucy! ¡Tú no me quieres! ¡No molestes a Mamá! ¡Ella te ha amado incluso desde antes de que nacieras! ¡No te preocupes! ¡Solo tienes que ir al viaje de negocios! ¡Yo! ¡Wolfu vigila bien a Mamá! ¿Está bien? ¡Vaya! ¡Wolfu es un buen chico! ¿Puedes darme un poco de leche? ¡Oh! ¡También quiero pastel! ¡Estoy un poco cansada! ¿Puedes ir tú, Wolfu? ¡Oh! ¡Mira! ¡Wolfu sí sabe cómo encatusar a su madre! ¡Oh no! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Llama al 911, por favor! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Se pinchó un neumático! ¡No tengas miedo, Lucy! ¡Tenemos que llegar al hospital lo antes posible! ¿Qué tendrá que hacer Wolfo ahora? ¡Señor Pig! ¿Puede llevarnos al hospital? ¡Respira hondo! ¡Oh! ¡Mmm! ¡There is a red, a lady here! ¡Yellow, orange, and green! ¡Wearing a blue pant! ¡Injo, so beautiful! Siento haberte pedido que hicieras cosas esta mañana. No es nada. Gracias a ti llegamos a tiempo. ¡Lo siento, mami! Así que a partir de ahora tienes que escucharla. ¡Au!